Volvemos con el Día del Niño, este domingo 20 vamos a hacer una fiesta en el barrio 140, en la plaza central. Así que nada, estamos pidiéndole a los vecinos que si nos pueden colaborar con leche, con golosinas, juguetes que estén en desuso, todo lo que sea para sacar una sonrisa a los chicos ese domingo a partir de las 3 y media de la tarde. ¿Cómo tiene que hacer la gente? ¿Tiene que llevar antes o el mismo día? ¿Cómo se organizan? La idea es que sea antes, si nosotros vamos juntando todo lo que podemos con las colaboraciones y bueno, ya ha llegado los últimos días del evento, saber qué es lo que tenemos que comprar. Muchas veces lo más difícil es conseguir juguetes y es uno de los puntos más claves porque no podemos fallarle. Imaginá que le regalamos juguetes a todos y quedan 2 o 3 chicos sin juguetes, es como que se complica. Así que los que hayan en casa algunos juguetes que ya no se usen, peluches, nos alcanzan a nosotros o nos dicen dónde, nosotros los pasamos a buscar, eso no es el inconveniente y los refaccionamos para poder donarlos. ¿Dónde se comunican? Al 2664-70-6321. ¿Estiman aproximadamente la cantidad de chicos que van a asistir? Solamente en el barrio hay casi 75 chicos. Suponemos que se van a sumar muchos más de las familias que vengan, de la gente que acompaña el evento, así que creemos que tal vez podemos llegar a tener 150 chicos. Además vamos a estar casi 2 horas, tenemos peloteros, va a haber un show en vivo, va a haber música, más la chocolatada, más todos los juegos que tenemos porque vamos a hacer tipo una kermés, o sea juegos de embolsados en bolsas, va a estar bueno el evento. Así que los invitamos a todos los vecinos, obviamente que se acerquen también. Esto va a ser para el 20 de agosto, de todas maneras cualquier información ustedes estarían avisando a través de las redes sociales. Es el 20 de agosto, que es el mismo día del Día del Niño, el único inconveniente que podemos tener es la lluvia, pero después no, el evento queda en el barrio 140, en la plaza central, así que los esperamos a todos y los invitamos.